ahora lo que se trata es de salir adelante y aquí es donde se pone interesante ok aquí es donde les quiero ofrecer una licencia para hacer lo mismo que yo hago para que salgan adelante mire hoy platicaba con con manuel ramos que es un analista financiero lo tuve invitado en el programa y hablaba de que el 1% tiene el 99% de la riqueza o sea en el 1% está acumulado el 99% de la riqueza y el otro 99% de la población tiene que repartirse ese 1% que queda ¿por qué? por la injusticia social, porque Trump es presidente, porque Nielsen es gobernador no, ¿por qué? porque ese 1% sabe cosas que tú no sabes entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? aprender eso que ellos saben para que a ti también te toque una buena rebanada del pastel entonces vean por favor esto con dos pares de ojos ¿cómo me beneficio de esto? y ¿cómo yo puedo aprender a hacer esto? y ganar buen dinero, obtener una entrada extra de dinero típicamente la mayoría de la población está en la familia A y lo que queremos hacer, nuestra misión es llevar esta familia A a ser familia B la familia A gana menos de 100 mil dólares en el año antier en una noticia que estuve conversando en mi programa y voy a tener un experto el lunes en real estate hablando de eso en California llevaron a cabo un análisis los agentes de real estate, la asociación de real estate de realtors de California y de declararon lo siguiente si una persona gana menos de 127 mil dólares es altamente improbable que pueda comprar una casa ¿por qué? el promedio de una propiedad, de una vivienda, de lo que llaman un custom home tres recámaras, dos baños, garaje está ya en los ángeles arriba de los 600 mil dólares 600 mil dólares, eso significa que va a tener más o menos un mortgage payment, un pago de su casa como de 3200 dólares ¿cuántas personas pueden hacer un pago de 3200 dólares? de manera steady, de manera estable, muy pocos ¿por qué? a veces no ganan ni siquiera 3 mil dólares al mes en general menos van a poder pagar un mortgage de esos entonces y esto es en los ángeles ¿te vas al norte? ¿te vas a San Francisco? olvídate brother el promedio de, esto es neta el promedio de una casa, el promedio del costo de una casa en San Francisco es de un millón 580 mil dólares es en promedio, hay más caras, hay más baratas pero el promedio es opuesta obviamente para hacer un pago de esos pues necesitas ganar, ¿qué te gusta? unos 700 mil dólares al mes si no, no lo haces, no puedes vivir de hecho, en San Francisco si ganas 120 mil dólares o menos eres considerado pobre ¿ok? entonces, la familia lastimosamente porque sabe sabe poco porque eso es cuestión de inteligencia financiera no es cuestión de que si hablas inglés o no o de decir el latino o no o si estás prieto, te discriminan eso es mentira, bórrense de eso, por favor eso no existe estamos en Estados Unidos aquí lo que se trata es de aprender cosas que los demás saben que el chinito, aunque a veces ni habla inglés lo ves, que mané a mí todos esos chinitos me hagan sus maceratis y sus mercedes pues saben esto ¿ok? bueno, algunos se le dieron el dinero pero muchos no muchos llegaron aquí con una mano enante y otra atrás chambearon, aprendieron cosas invirtieron bien y ahora son ricos la familia A gana menos de 100 mil dólares y es que generalmente no tiene quien les diga cómo hacerlo no tienen un plan, no tienen un consejero entonces ahí van dando tumbos, ¿verdad? aprendiendo a trancarnos de que, híjole, pues ya me transaron aquí híjole, ya me equivoqué acá híjole, pues sí pues mejor pague a alguien que te diga tienen su dinero en el banco ¿ok? y es que, no sé si se han fijado ustedes pero yo desde que era niño lo primero que hizo mi papá y mi mamá para enseñarme del dinero me dijeron hijo, ahora que tienes 8 años te voy a abrir tu cuenta en el banco dije, ah, pues qué padre entonces aprendemos a agarrar el dinero y llevarlo al banco y el banco agarra ese dinero y lo presta a un 15, un 20, un 25% y a ti no te pagan ni un 1% entonces la gente que no sabe tiene su dinero en el banco no tienen seguro de vida esto es clave sobre todo para los business owners ¿ok? hay gente que no cree en los seguros de vida porque dicen no, es que pues yo, ¿para qué? y yo no me voy a morir ok, también si tú crees eso pero lastimosamente sucede algo y el negocio colapsa porque no está el señor y no llegó ese dinero que pudo haber reemplazado lo que esta persona ganaba al año la familia tiene deudas en tarjetas lo que señalaba al principio no se enamoren de sus tarjetas de crédito rentan como consecuencia pagan muchos impuestos porque ¿cuánto puedes deducir de la renta de tu apartamento al mes de impuestos? nada nada 0% ¿ok? entonces lamentablemente la mayoría de la población está ahí ¿puedo decir algo? ¿puede usted decir lo que guste? lo que pasa es que la mentalidad aquí estamos todos los hispanos no importa de dónde venimos la mentalidad es vengo a buscar un trabajito aquí se le llama el país de las oportunidades y nadie busca oportunidades buscan un trabajito buscan trabajo trabajar para otros para los sueños de otros y los de uno ahí se espera se nos olvida ¿no? los digamos nos olvidamos es cierto tenemos que cambiar esa mentalidad porque a ver yo traigo una pregunta para usted ¿conoce a alguien en Estados Unidos de una comunidad de Estados Unidos que sea más trabajadora que la comunidad latina? no nosotros los latinos hacemos los trabajos que los bueno no quieren ¿por qué? porque son duros porque son difíciles de hacer imagínate esa misma intensidad que le pones esas 10 12 horas de no sé de barrero de cosas así a algo como esto el mismo esfuerzo la misma cantidad de horas te va a hacer una diferencia abismal en tu hijo ¿ok? entonces la familia B gana más de 100 mil la familia B tiene un plan cuando tú tienes un plan sabes dónde estás parado y sabes a dónde vas a ir cuando no tienes un plan es como salir a ver que me repare el día ¿verdad? salgo a ver a ver qué pasa tienes un plan tienes un consejero tiene alguien que dice no por ahí no te vayas porque ahí hay un hoyo vete por acá acá está parejito ah ok por ahí me voy ¿ok? la familia B tiene un portafolio diversificado cuando son business owners su portafolio diversificado comienza la base es un seguro de vida un plan de retiro un buen real estate cuando hablo de real estate no me refiero a mi casa me refiero a puertas que te paguen dinero ¿ok? una casa no es un activo voy a repetir eso una casa ¿cómo es la diferencia entre activo y pasivo? activo lo que te da dinero lo que saca lo que te pone dinero en la bolsa el pasivo lo que saca dinero en tu bolsa entonces el tener una casa no es un activo una casa es un pasivo te saca el pago mensual te saca lo del jardinero lo de la luz lo de los impuestos lo de la piscina si tienes piscina etcétera el seguro todo eso te saca dinero no te está dando dinero a ganar tú tienes por ejemplo un edificio como este en donde te paga el señor de aquí te paga el señor de allá te paga el señor de allá ese es un activo ¿ok? entonces hay que tener un portafolio diversificado con todas esas cosas debes de tener un seguro permanente ¿ok? un seguro permanente quiere decir un seguro que te va a durar hasta que te mueras que en caso de que te enfermes te va a dar dinero para que te mantengas una familia B está libre de deudas una familia B es dueña de casa como consecuencia tiene ventajas con la gente que nada más renta tiene ventajas en impuestos porque puede denunciar muchos de esos pagos y lamentablemente es la minoría de la población ¿dónde quieren estar? ¿de lado A o de lado B? de lado B ¿de lado qué? B pues ve para allá compadre ¿ok? ya casi terminamos ¿han escuchado hablar de la regla del 72? levante la mano los que la conozcan tú la conoces ¿hay oído? pues no la conozco bien ok es bien importante y miren hay hasta economistas hasta graduados de la universidad en finanzas que no conocen esto con esto que aprenden el día de hoy con eso yo me doy por bien servido ¿ok? si ustedes aprenden esto el día de hoy hagan de cuenta que hice mi chamba y Dios me va a bendecir más todavía la regla del 72 fue inventada por Albert Einstein es bien importante para saber cuánto tiempo tomará que su dinero se duplique divida el interés que le pagan por el número 72 ¿cómo te llamas tu nombre? Juan 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 va con sus 30 mil dólares de la liga ¿ah? los lleva y los pone en el banco ese día el banco está bien generoso ¿con qué banco vas a Banco de América? ese día el Banco de América te dice Juan porque hoy es el día de tu cumpleaños y me caen muy bien y soy fan del fútbol y como tú le voy a las chivas ya no te van a dar nada y como yo le voy a la América también te voy a pagar el día de hoy un 1% el banco no te paga un 1% el banco te paga 0.01 0.02 máximo entre Chase Bank of America o Wells Fargo ¿ok? pero ese día te van a pagar un 1% ¿ok? esos 30 mil dólares ¿cuánto tiempo cuántos años van a pasar para que se hagan 60 mil dólares? si te pagan el 1% 72 entre 1 ¿cuánto es? 72 en 72 años vas a tener 60 mil dólares que chido ¿no? ¡eh! ¡qué chido! ¿por qué la gente lleva entonces el dinero al banco? ¿ok? el otro día uno de mis mentores un señor multimillonario que se llama Guillermo Aron me dijo que había ido al banco dice a propósito dice y tiene varias cuentas ahí entonces fue a depositar un dinero y la cajera vio la cantidad de dinero que tenía en su cuenta de ahorros y dice oiga con esa cantidad ¿por qué no mejor abre un CD? un CD es un certificado de depósito le dijeron el día de hoy tenemos buenas tarifas estamos pagando 1.25 dice 1.25 suena bien dice ¿por qué no pasa con uno de nuestros consejeros? y este y ya pasó mi mentor con el consejero le dice a ver este oh señor Aro este sabemos que usted tiene ustedes ciento y tantos mil dólares en esa cuenta de ahorros ¿por qué no los pone en un CD? dijo sí ¿cómo no? ¿a cuánto está pagando? no pues 1.25 el día de hoy ah pues que pago 1.25 ok dice oiga y si le saco una tarjeta de crédito ¿qué porcentaje me va a dar? tengo 800 de FICO dice pues mire como tiene 800 de FICO le vamos a dar su tarjeta de crédito le dijo con crédito ilimitado con un 14% de interés que es muy bueno dijo a ver yo les voy a dar está más de 100 mil dólares y usted me va a pagar 1.25 y al cambio me da una tarjeta de crédito y me quiere cobrar 14% bueno eso hace unos bancos obviamente no hizo ninguna transacción pero para que tú sepas cuando te vayas a meter a invertir algo siempre pregunta ¿cuánto es el interés que me pagan? y lo vas a dividir por el número 72 de esa manera vas a saber la cantidad de años que te va a tomar en que tu dinero se haga el doble ¿estamos de acuerdo? ¿si lo entendieron todos? ¿cómo se llaman ustedes chavos? yo me llamo Miguel ¿Miguel y? ¿Jonathan Zucarmanes? ¿eh? ¿sí se van? ¿tú eres el mayor Miguel? no ¿qué pasó? es que tú eres el de los bigotes no ¿no? ¿o son que menos? me desarrollé más rápido para saber cuánto tiempo y tomar que su dinero se multiplique divide el interés por el número por el número 72 divide el interés ok ¿tienes 100 mil dólares? no importa la cantidad que ingresa la cantidad que sea ¿tienes 100 mil dólares? esto lo voy a ¿cómo se desarrollan? a ver si el rosa sí pinta 100 mil ok los llevas y te dicen que te van a pagar un 1% 1 entre 72 es 1 quiero decir 72 entonces si pones 100 mil hoy en 72 años vas a tener 200 mil ok entonces hay que buscar el interés yo te voy a mostrar algo para que lo vean lo poderoso que es ok y aquí es donde entran en vigor las cuentas índice ok vamos a suponer Juan que hoy tienes 29 años y te dan 10 mil dólares si lo pones a 1 o 2% cuando tengas 101 años vas a tener 20 mil dólares ok pero si te pagan un 4% cuando tengas 65 años ¿qué pasa a los 65 años en Estados Unidos? que combinamos nos combinamos ¿verdad? si te lo pagan un 4% tus 10 mil se van a hacer 40 mil en ¿cuántos años? ¿cuántos por ciento? 29 a 65 híjole son muchos años ¿ya con 40 mil te pueden retirar? en 18 años se va duplicando 18 aquí es 18 si te pagan un 6% serían que 12 años 12 años estarías duplicando tu dinero metiste 10 mil hoy que tienes 29 años llegaste a tu jubilación tienes 80 mil ¿ya te puedes jubilar por esa cantidad? no todavía no pero imagínate que ese 6% es un 12% ¿cuánto creen que van a tener con esos 10 mil dólares para cuando tengan la edad del retiro? sí 160 mil ¿cuánto van a tener? ¿cuánto van a tener? wow los que empiezan en 29 pero ya tengo 50 entonces tienes que poner más dinero mientras más viejo te haces más dinero tienes que poner porque tienes menos tiempo para crecer el problema es que no saben qué invertir ah pues ahí es donde le preguntas a la gente que si sabemos como mi esposa como Carlos como yo porque si hay donde ponerlo ¿ok? sobre todo dinero que nunca vas a perder porque no estás apostando en la bolsa de valores ni estás comprando bitcoin que hoy día vale mucho y mañana no vale nada porque no están respaldados por nada lo único que quiero que ven es esto mira con el 12% pones 10 mil a los 35 tienes 20 a los 41 40 porque se va doblando cada 6 años ¿ok? acuérdense porque 12 entre 72 toca a 6 quiere decir que cada 6 años se va doblando este dinero empezaste con 10 terminaste con 640 y con 640 ¿qué te podrás repetir? claro y además fácil ¿no? digo sobre todo si no vas a estar comprando un macerote y un macerote cada 2 años ¿verdad? ¿ok? pero lo que quiero que ven es el poder del interés compuesto hermanitos y esto es algo que muy poca gente conoce ¿por qué? ¿por qué mucha poca gente conoce? porque no tienen un asesor financiero un asesor financiero típicamente para sentarse contigo te va a cobrar te va a cobrar entre 500 y 1500 dólares la hora y típicamente te va a cobrar para decirte que estás quebrado ¿ok? entonces lo que tenemos que aprender es esto desde lo básico para poder aplicarlo a nuestra vida ahí de todo pusieron cara de miedo ¿verdad? y los impuestos ahí ustedes están diciendo I want your money I want your money dijo algo muy importante Carlos hace rato ¿ok? las personas que les gusta tener dinero en efectivo ¿ok? tengan dinero en efectivo pero no mucho ¿ok? tengan ese dinero en el sistema miren ahorita estamos batallando con un amigo un señor muy trabajador muy ahorrador que durante toda su vida juntó dinero juntó dinero juntó dinero y nunca dio una cuenta del banco entonces ahora quiere hacer un negocio como este para que su dinero le crezca mucho parecido a lo que estás haciendo con tu index pero el dinero no lo tiene en el banco lo tiene en el colchón ¿sabes la bronca que es llegar con 200 mil dólares en efectivo al banco? y si quiero abrir una cuenta va a decir ¿de dónde salió ese dinero? el IRS te va a caer inmediatamente hasta el FBI te puede llegar a investigar entonces tengan dinero cash pero no tengan mucho dinero cash y los que tengan yo sé que a algunos de ustedes les gusta ahí tener su les gusta ver los billetotes ahí amontonados que se les pueden quemar se los pueden perder se los pueden robar váyanos metiendo de a menos de 10 mil dólares por vez porque cada vez que metes más de 10 mil es una alerta es una señal inmediata al IRS ok así se des cuenta que en ese momento se prende una chicharra cada semanita a tu cuenta para que vaya a entrar ese dinero al negocio yo sé que es dinero que se ganaron bien pero el gobierno no lo sabe ok entonces por favor no hagan eso please 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 porque después no pueden justificar ese dinero es su caso ¿verdad? desde el que hice un cambio ¿y cómo entonces se va a hacer para el señor hacer sus business si todo el dinero tiene? ah pues lo que le sugerí es amigo empieza para empezar lo mandé a abrir una cuenta de banco no tenía dije ve y abrir una cuenta de banco y abrirla con 9 mil dólares la próxima semana meter 5 mil en 15 días meter otro poquito y ya cuando tenga una cantidad interesante vamos a hacer su negocio yo estaba viendo un libro de jurista ¿no se puede hacer como si fuera un hit para él que alguien se lo tenga un día sí sí se puede hacer pero tampoco puede ser mucho porque igual mira lo que tú no quieres amiga es levantar sospechas lo que tú no quieres es que nadie a ver si llegue a tu cuarto fuerte y te diga te voy a hacer una auditoría porque lo sientes es mucho y tampoco uno ¿verdad? no lo hagan ahora hablemos de los impuestos hay inversiones que pagan impuestos de inmediato ok es decir los impuestos se pagan hoy si tienes fondos mutual los mutual funds famosos pagas impuestos cada vez que vas al contador y dices a ver pues cuánto ganaste y de lo que ganaste hay que pagar impuestos la bolsa de valores lo que ganas cada año se pagan impuestos lo que tienes en tus cheques en tus CDs en tus ahorros cada año se pagan impuestos ok son los impuestos que se pagan digamos hoy hay impuestos que se pagan después en inglés dicen deferred taxes para las personas que tienen 401ks ¿alguien tiene algún 401k? ¿alguna vez tuvo un 401k o un 401k típicamente son cuentas que te abre tu empleador y aquí ¿cuántos son dueños de negocio? levanten la mano ok ¿cuántos de ustedes ofrecen 401k a sus empleados? háganlo ya y hable con Carlos Guamán ok les voy a explicar el 401k para el empleado no es muy bueno pero para el empleador es muy bueno porque el tax break la deducción de impuestos es para el dueño del negocio ¿por qué creen que todos estos negocios grandecitos o medianos lo primero que hacen en cuanto contratan a una persona es ve a recursos humanos a que te inscribas en el 401k porque esa persona recibe un tax deduction de ahí además ese fondo que empiezan a acumular entre todos los empleados ese fondo ese dinero no es el empleado no digan que yo les dije pero ese dinero es del dueño del negocio es el empleado hasta cuando se lo entrega pero si ese negocio se va a la bancarrota ese dinero se lo llevan con él ¿ok? el empleado se lo llevan por supuesto hermano ok hace poquito la ciudad de San Bernardino se declaró en bancarrota los empleados que tenían sus 401k y sus pensiones ¿quieres decir goodbye baby? claro y es legal ¿ok? nada de eso es rogar es legal es legal ¿ok? es legal no se asusten pero si ya se los ganó ¿le cuesta la nota? es que el dinero no es tuyo es tuyo hasta cuando te lo dan bueno los taxes pero el dinero no, no, no es que el dinero no mira ¿cómo te lo explico? se juntan los 10 empleados de tu empresa tú tienes una empresa y una manera de retener a tus buenos trabajadores es ofrecerles beneficios para que no se vayan con tu competencia entonces les ofreces a lo mejor eso entonces ¿qué? te voy a ofrecer un foro banque y por cada dólar que tú pongas yo te voy a dar 5 centavos ah ok y puedes ahorrar hasta 100 dólares a mes ah ok 100 dólares a ti con 5 centavos ¿cuánto sería lo que aportaría? 5 dólares 5 dólares es una pero la gente dice ay me están dando dinero y lo agarran ok y lo tienes contento porque dices ay tengo un foro banque y así en 20 años va a tener una lana y me va a retirar si va bien el negocio pero si el negocio va mal ese dinero es que está apostado brother simplemente te dicen pues nos fue mal en el negocio sorry ok por eso las personas que tienen un foro banque ahorita y ya lo pueden cambiar muevanlo porque además de que está el riesgo de que se caiga el mercado y pierdas dinero está el riesgo de que cierren la empresa y se pierden ese dinero ok ¿con todo y lo que él puso? con todo con todo y todo por eso te digo si tú eres empleador óyeme si tú eres dueño de negocio te conviene tener el foro banque para tus empleados ok oiga pero si se va a la bancarrota ¿verdad? este no tan solo lo pierde ese dinero o lo asegura ese dinero el dueño ah pues ya que sabe que el negocio sabe el dueño esa ya es otra cosa ¿se acuerdan de Enron? la compañía más grande petrolera del mundo en el 2008 ¿cuál fue la empresa que cerró más grande? Enron personas que tenían 30 años trabajando allí que tenían medio millón de dólares de su retiro bye ¡claro! por supuesto ok estos son los que pagan impuestos al final no al principio sino al final ok tú pones tus 100 dólares al mes después de 40 años de trabajar en esa empresa tienes medio millón de dólares es cuando el gobierno te dice ok ahora paga mi hermano tú vas a tener algo que me dé me dé impuesto chico ok no te cobran en las semillas te cobran en la cosecha ok típicamente vas a pagar ahorita vamos a suponer vamos a suponer que tú tienes un foro guanqué y que tienes 200 mil dólares ok vamos a suponer que estás en un bracket conservador 25% tú paga 25% de impuestos 22 ok 22 entonces vas a pagar 22 mil dólares de cada 100 mil si tienes 200 mil son 44 mil correcto más el 9% que te cobre el estado de California porque una cosa es federal y otra cosa es estatal entonces el 9% de 200 mil ¿cuánto es? ¿cuánto? el 9% de 200 mil ¿cuánto es? 36 mil dólares 18 mil 18 mil más 42 ¿cuánto es? 60 ok entonces esos 28 mil quítale 62 que ese es tu socio ¿me entiendes? o sea y el resto es tuyo ¿ok? el IRA es la misma cosa las anualidades también ¿ok? vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo termino con esto estas son las inversiones que nunca pagan impuestos repito estas son las inversiones que nunca pagan impuestos ¿ok? un Roth IRA que es un IRA tradicional pero con la diferencia de que puedes ahorrar hasta 5 mil dólares al año libres de impuestos el problema con el Roth IRA es que nada más le puedes meter 5 mil no puedes meterle más entonces es muy limitado pero no pagan impuestos ¿y el IWELL? ¿perdón? ¿la puedo poner en el Banco de América? ¿en cualquier banco? sí cualquier persona que tenga una licencia de 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 inversiones lo puede hacer ¿pero necesito sacarla después del 65 años? lo puedes tocar sin penalidad después de los 59 años y medio ¿ok? el problema con el IRA es que es variable entonces si el mercado se cae también pierdes ¿y hay un límite? y hay un límite lo más que puedes ahorrar son 5 mil dólares en un año o sea no es mucho no te va a servir para un rutino te va a ayudar para algo pero no por lo que le comenté que tengo 3 años que saqué 5 mil y un dólar 60 centavos la otra es el IOL que eso yo te lo expliqué ayer es el Index Universal Life Index Universal Life es un seguro de vida y como es seguro de vida todo el dinero que crece dentro de un seguro de vida es libre de impuestos y tiene un rate of return típicamente del 8% ¿ok? o sea es más del doble de doble casi el triple de lo que es la la inflación ese no paga impuestos no paga impuestos nunca y además está blindado ninguna demanda lo puede tocar y no es variable es Index es decir cada año sube cada año sube cada año sube nunca pierdes ¿ok? y no hay límite y no hay límite hay personas que hacen hay UELs con 30 mil dólares al año si quieren o más los millonarios ponen millones de dólares en esas fuerzas ¿ok? ¿ok? entonces esto es lo que hacemos por ustedes si de repente necesitan que les ayudemos o quieren trabajar con nosotros sacando la licencia que nosotros conseguimos eliminamos deuda protegemos apropiadamente te ayudamos con tu publicación te ayudamos con el fondo para la universidad te ayudamos a crear un fondo de emergencia vamos a enseñarte cómo funciona el dinero para que aumentes tus ingresos para que paguen los impuestos y tengas un propio negocio que nadie se detenga niños si les gustó aplauden aplausos si les gustó si les gustó el día les gustó el día que les gustó si les gustó si les gustó hacer alguna cita o quieran algo más detallado por favor platiquen con Corina Franco no se pierdan por cierto la columna de Corina de finanzas todos los lunes en la revista El aviso ahí escribe que además hay la primera licencia en español en el estado y que ahora esta licencia se puede sacar en español también gracias gracias